Hola a todos y bienvenidos a este canal. De todos es conocida la importancia que tiene la memoria RAM en nuestros ordenadores, en nuestros computadores, sobre todo si nos dedicamos a la edición de fotografía y vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo ampliar la memoria RAM en un ordenador portátil, pero no va a ser un ordenador portátil cualquiera, sino uno de esos en los que el fabricante se empeña en complicarnos un poco la vida, uno de esos portátiles que carecen de las tapas para una instalación fácil. Lo primero que vamos a necesitar es una superficie sólida, una mesa por ejemplo, un paño de algodón, preferiblemente de algodón, para que no se nos raye la superficie del portátil, un destornillador de estrella, pequeño, no lo tengo muy claro pero quizá un destornillador plano, lo dejaré por aquí por si acaso, un recipiente en el que meter los tornillos que vayamos quitando al portátil para que no se nos pierdan y el portátil en sí, como vemos no tiene las tapas para ampliarle la memoria o el cambiar el disco duro. Vamos a proceder a desarmarlo. Muy bien, le damos la vuelta, lo abrimos y empezamos a hacer palanca por aquí, por las esquinas. Bien, tiene unas pestañas que se tienen que ir soltando, que no nos dé miedo, es normal el ruido este. La primera vez que se abre sobre todo, cuesta un poco más. Muy bien, no tiramos de la tapa hacia arriba, no tiramos más que esto, que se destraben las pestañas porque hay que quitar ahora unos cables que vienen aquí dentro, a ver si los podemos ver. Ahí están estos blancos, estas cintas de aquí, son tres. Hay una negra ahí también, dos blancas y una negra. Tendremos que quitar las pestañitas que sujetan la cinta con mucho cuidado. Suelta, suelta, depende del tipo de pestañas. Estas se mueven en una dirección, estas en este caso hacia delante y hacia atrás, y las pequeñas hacia arriba o hacia abajo. Hay que fijarse un poco, no es complicado. Bueno, una vez estén las tres sueltas, ya tenemos el teclado fuera. Todavía no tenemos acceso a la memoria. La memoria está aquí debajo. Nos hacen desarmar todo el portátil para poder tener acceso a la memoria. Yo tengo claro que la próxima vez que me compre un portátil, no va a ser tan complicado de poner la memoria RAM. Simplemente no lo compraré si lo veo así. Bueno, pues aquí tengo que desarmar hasta el disco duro. Hay que quitar todos los tornillos que sujeten la placa base que la sujeten al ordenador. Hay que quitarlos todos. En este caso, Asus nos obliga a desarmar todo el portátil si queremos instalarla en memoria. Hay que tener cuidado porque si está en garantía, se puede perder la garantía si detectan que lo has abierto. Si está fuera de garantía no tienes ningún problema. Y si está dentro de la garantía, pues es una decisión de arriesgarse o no a abrirlo. Yo lo había abierto dos veces cuando lo tuve que enviar a garantía y no me dijeron nada o no lo detectaron. Entonces hay que hacerlo con el máximo cuidado posible. Vale, nos aseguramos que no quede ningún tornillo y desconectamos los cables que tenga la placa base. Aquí hay uno. Lo quitamos. A ver si está suelta. Ya está todo suelto. Quedan algunos cogidos por aquí, pero creo que no es necesario que los quite. Y aquí debajo, queridos amigos, está la memoria RAM. A ver, que lo acerco un poco más. Aquí está la memoria RAM. Yo ya lo tengo lleno de memoria RAM. Los módulos que tengo están ocupados. Pero quitársela o ponérsela es muy fácil. Tendrá unas pestañas por los lados. Hay que tirar de ellas y queda suelta la memoria. Aquí está. Normalmente hay espacio para uno o dos módulos de memoria. Voy a ponérsela de nuevo. Presionamos, que quede bien metida en el zócalo. Le damos para atrás y ya queda agarrada con las pestañas que tiene por aquí. Ahora vamos a armar de nuevo el portátil. Nos aseguramos de que encaje todo bien, que coincidan los tornillos. Vale, ya están todos los tornillos puestos. En este momento pueden adelantar el vídeo hasta donde ya tengo esto instalado porque aquí voy a devolver la antigua unidad de DVD que tenía el portátil de fábrica. Y este disco duro lo voy a poner aquí y voy a sacar el SSD que me hace falta para otro ordenador. Pueden dejarlo o pueden adelantarlo hasta que haya terminado con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 encendemos y pulsamos F12 continuamente, en otros portátiles será otra tecla, en algunos es la tecla suprimir, en otros es F12, en ASUS hoy por hoy es F2 para poder entrar a la bio, ya estamos en la bio, ya si nos funcionó la tecla F2 quiere decir que el teclado funciona, comprobad aquí en main que aparece la memoria que le habéis instalado, en mi caso son 12 gigas, está perfecto, si avanzo hasta bot veré mi disco duro y el DVD, todo reconocido, salir, apagamos y ahora sí podemos encajarlo volvemos a poner los tornillos en su sitio y listo, ahora sólo nos quedaría instalarle el sistema operativo que queramos instalarle, sea Windows, ya sea Linux y hasta aquí este tutorial esperando que sirva de ayuda a alguien y si tienen cualquier duda aquí debajo pueden dejarla en los comentarios, hasta la próxima